Kishpe dijo hoy la Asamblea Nacional avanza con otra ley que aporta los problemas y la lucha contra la inseguridad. El problema de la inseguridad en el país es la consecuencia de la pobreza, la falta de trabajo e ingresos en las familias. Gente que luego será reclutada por la delincuencia, indicó el legislador Kishpe. Sexta intervención corresponde y escuchamos al asambleísta Javier Santos. La reforma al COTAT que le da más recursos a los gobiernos provinciales en base a su vialidad rural y la ley de defensa al campesino. Así que ya está en el registro oficial. Un aplauso para la Asamblea Nacional y para todos ustedes por su trabajo. Eso es lo que hacemos. Yo soy uno de los principales críticos, presidente y compañeros legisladores, de que se espera el segundo debate para acordarnos de que hay que meterle temas a las leyes. Puede ser que se hayan obviado algunos temas, pero ya está a la voluntad del ponente de querer retirar la moción de votación y que regrese a la comisión ocho días. Indistintamente. Pase esto, no llegue a pasar. Todos estamos de acuerdo que a voluntad del gobierno nacional no vamos a poder combatir a la delincuencia como se debe. Así que corresponde a la Asamblea Nacional dar leyes. Si hay temas que me parece importante que se hubieran tomado en cuenta en este proyecto de ley, me parece que en el artículo 44, cuando se reforma el artículo 189, en el tema de robo, debió haberse agravado la pena para los delitos que se cometen en el mar, que sea una pena de 10 a 13 años. No se incluyó esto. Si por voluntad del ponente retira la moción de votación y decide que esta ley vaya ocho días a la comisión nuevamente, propondremos que se incluya esto. Pero si ya no hay aquello, la propuesta, compañeros legisladores, es que inmediatamente reunamos los temas pendientes y vayamos a proponer que se incluyan las reformas necesarias a los cuerpos legales que sean correspondientes para seguir dándole un mensaje al país de que estamos legislando como corresponde. Indistintamente a aquellos, compañeros legisladores, creo que si se vota hoy, el voto de este legislador será favorable para decirle al pueblo ecuatoriano que tenestemos que dar una ley que no sea la excusa del gobierno nacional, que por falta de leyes no se puede combatir. Pero si se decide reenviar este proyecto ocho días a la comisión, pues obviamente la idea es que la comisión trabaje estos días para que se incluyan los temas que estén pendientes. Por lo tanto, Presidenta, el apoyo irrestricto al trabajo de la comisión que se han dado durante todos estos días, el trabajo a los legisladores y obviamente tomemos la mejor decisión que se tenga que tomar en virtud de lo que el pueblo ecuatoriano está esperando que demos como respuesta. Gracias, Presidenta. Gracias, compañeros legisladores. Gracias, señor asambleísta. Gracias, señor asambleísta.